En las últimas horas, y tal cual le habíamos mencionado ayer, el gobernador Schiaretti se juntó con la mesa de enlace y fijó una clara posición en contra a la postura del gobierno nacional. De hecho, en el propio discurso de Schiaretti, mencionó que el kirchnerismo, así lo dijo directamente, se equivocó tomando decisiones como, por ejemplo, el cepo a la carne. Dio cifras en particular del gobierno kirchnerista anterior, o sea, me estoy refiriendo a lo que fue el periodo anterior a 2015, comparando cómo había trepado el valor de la carne a partir del cepo. O sea que la principal razón por la cual se buscaba descender los precios a nivel interno, eso no había ocurrido. Vamos a saludarlo ahora a Sergio Buso, quien es el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, para hablar un poco de los saldos de esta reunión y de la postura particular de Córdoba. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Flavia le saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. A ver, vamos a tratar de recuperarlo a Sergio Buso. Bueno, lo mencionábamos, una postura muy clara en contra del gobierno nacional, o en realidad no en contra del gobierno nacional, en contra de esas medidas en particular, y a la vez también esta posibilidad de reunirse con la mesa de enlace, donde sabemos que los cortocircuitos entre el campo y el gobierno nacional no es el primer capítulo del de esta época. Sin dudas, recordemos de hecho que durante el fin de semana, en la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, no estuvo invitado el gobernador Schiaretti, quien en este caso también marcó postura llamando a una reunión, a una mesa de diálogo con precisamente la mesa de la C, para de alguna manera plantear desde Córdoba la postura de rechazo a las medidas que se están desarrollando, que lo único que hacen es afectar a los consumidores y también al mercado. Vamos a saludarlo ahora sí a Sergio Buso, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás, Flavia? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, una postura clara por parte del gobierno provincial en cuanto a esta necesidad del levantamiento del cepo de la carne. Sí, creo que fue muy conductante el gobernador, como ya venimos planteándolo desde el primer momento que esta medida se aplicó. Nosotros planteamos que era una medida desacertada, que no iba a resolver absolutamente nada, al contrario, iba a perjudicar la producción. Era una medida que ya había sido puesta en vigencia allá por el año 2006. Y cuando uno analiza los efectos y las consecuencias de esa medida, la verdad que no resolvió el tema de los consumidores de carne, no resolvió el tema de la mesa de los argentinos, como se plantea, porque al contrario, cuando uno analiza ese periodo y hay un trabajo muy interesante de la IDESA, que es un instituto que ha trabajado y ha verificado los datos, se da cuenta que en ese periodo de tiempo, que va del 2006 al 2015, la inflación fue de 800 puntos y la carne aumentó casi 1.500 puntos. O sea que, en definitiva, ya esa experiencia que había sido muy mala, seguramente se volviera a repetir si seguimos aplicando esta receta. El gobernador planteó es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Así que creo que nosotros lo que hicimos fue ratificar una potura de defensa a la producción, una cadena tan importante como es la cadena cárnica en Córdoba y en el país. Y lo que pedimos es la pronta remoción de esas restricciones para que se pueda exportar. En Argentina el país está perdiendo por mes 100 millones de dólares. Yo decía que al año pierde de exportar más de 1.200 millones de dólares. Y vuelvo a repetir, no se va a lograr el efecto esperado porque la carne no bajó en el mostrador, no bajó en las góndolas, pero sí seguramente se va a perjudicar toda la producción y toda la cadena carne. Ministro, en este sentido, los resultados de las elecciones PASO fueron contundentes para el Gobierno Nacional, la disconformidad que fue expresada a través de las urnas. ¿Cree usted que estos magros resultados obtenidos pueden llegar a generar que de alguna manera se suelte este cepo a la exportación para que justamente todas estas divisas puedan ingresar al país? ¿O por el contrario cree que se van a endurecer, se van a radicalizar las medidas del Gobierno Nacional? No, te diría que no lo sé. Yo creo que si el Gobierno actúa racionalmente, es una medida que vuelve a repetir rápidamente. Ahora, si priorizan cuestiones a lo mejor de relatos, temas electorales, yo entiendo que antes de las PASO se había planteado sobre todo vinculado a un público o a una oferta electoral de Gran Buenos Aires. El resultado electoral pareciera que si esa medida buscó tener impacto en ese lugar no resultó, por lo menos desde el punto de vista del consumo de carne. Pero bueno, yo no sé lo que va a hacer el Gobierno Nacional. Lo que nosotros aspiramos es que se cambie esta medida. Por eso ayer cuando nos juntamos con la mesa de enlace justo al Gobernador, fuimos muy claros en este tema que nos parece... Y bueno, me parece que tenemos la posibilidad y la expectativa de que con el nuevo ministro, si realmente tiene la decisión política el Gobierno a través de la medida del presidente, se podría cambiar y eso va a resolver, insisto, una gran preocupación que tiene el sector productivo. Ministro, le pregunto si en esta posición clara que ha asumido Córdoba no temen algún tipo de represalias, palabra que corre por mi cuenta, por parte del Gobierno Nacional. Represalias de cualquier tipo. Recordemos que hay fondos que vienen de Nación, que están coparticipados, que es claro que ese dinero va a ingresar, pero hay muchos fondos que son discrecionales y que a veces cuando uno pone en jaque al Gobierno Nacional no son bienvenidos por parte del Gobierno de la Nación. Bueno, nosotros no hacemos esa especulación, tratamos de decir las cosas que nos parece que son ciertas, de defender los intereses de nuestra provincia, de interpretar lo que quiere el sector productivo, no lo decimos porque tenemos precisamente una simpatía con el campo solamente. Lo creemos que el campo en serio es un sector muy importante en la economía del país. Y después de la pandemia, sobre todo cuando van a quedar muchas cosas distintas, muchos sectores de la economía complicados, averiados, el único sector que va a quedar indemne e intacto para seguir trabajando por el resto es el sector agroalimentario y agroindustrial. Por eso nosotros desde Córdoba creemos que el sector hay que reconocerlo, ejerlo y si es posible estimularlo. Y en ese sentido es que hacemos estas valoraciones, estos acompañamientos. Bajo ningún punto de vista tratamos de hacerlo para perjudicar al Gobierno Nacional. En definitiva, lo que pedimos es el Gobierno Nacional que nos parece que revele esa medida porque en definitiva no genera y no va a conseguir los objetivos por los cuales fue tomada. Así que tiene que ver más con una cuestión de colaboración, de acompañamiento y apoyo a una situación que nos parece totalmente desayertada. Si de esto va a surgir alguna penalización, por decirlo de alguna manera, nos parece que no tendrá nada que ver. Esperemos que realmente estamos hablando de cosas importantes, cosas serias, pensando en los intereses del país. Nosotros estamos muy preocupados por el momento que vive el país desde el punto socioeconómico. Nos parece que hay una situación muy complicada, la macroeconomía no está funcionando bien, hay altos niveles de inflación, hay mucha desigualdad, mucho desequilibrio fiscal. Y bueno, creo que acá el país necesita producir más para exportar más, porque el único sector y cito de la economía que puede generar los recursos, el país necesita. Así que eso es lo que tratamos de ayudar. Lo mismo que planteamos nosotros con el tema de la eliminación gradual de las retenciones, lo mismo con el tema de los biocombustibles. Tres ejes, tres temas que pusimos en agenda que nos preocupan a nosotros como cordobeses, que creemos que es muy bueno que en esta instancia electoral, donde la gente va a elegir los representantes que van a ir a representarlos en el Congreso de la Nación, voy a hacer una agenda para discutir de cara a los temas que realmente interesan a Córdoba y al país. Claro, claro, claro. Ministro, simplemente agradecerle por estos minutos y por la entrevista. Muchas gracias. No, a ustedes, que tengan buen día. Bueno, así lo tengo. No, a ustedes, que tengan buen día.